A día de hoy, en España, ¿qué crees que es más complicado? ¿Ser hombre o ser mujer? Yo creo que ser mujer. En España, en mi opinión, yo creo que es más difícil ser mujer. Ser hombre. Yo diría que ser mujer. ¿Por qué? Tenemos más dificultades a la hora de ganar un buen sueldo. Yo personalmente he viajado mucho alrededor del mundo y he visto muchísimas más facilidades en otros países del resto de Europa que aquí, especialmente para las mujeres. ¿Tú dónde o de qué manera te has encontrado barreras que te impidan subir en tu parcela laboral? No sé si podeu tallar això. Pero es que la he de pensar. En experiencias en la vida, no por ser hombre o por ser mujer, sino por tener experiencia o no, por tener las capacidades o... Pero esto no tiene nada que ver con el sexo, entonces. No, quizá no. Sobre todo por el tema de salarios y todo. Hace poco vi una entrevista de una tenista famosa de España, no me acuerdo su nombre, el nombre de tenis, pero decía que la igualdad económicamente entre hombre y la mujer en el tema del deporte, el tenis en este caso, era una diferencia bastante amplia y yo creo que en ese ámbito y por eso pienso que la mujer es más compleja. Pero en la moda pasa lo mismo, pero al revés. Las mujeres cobran más porque generan más. También, también, es verdad. Entonces, ¿es cuestión de machismo, sexismo o es cuestión de rédito económico, de que venden más? Ahí yo no sabría decirte. ¿De qué manera a mí me podría afectar el machismo? Depende. Es decir... Pon un ejemplo. Depende de tus... No sé, yo... Podría afectarte, pues, si tu orientación sexual no es la heterosexual, por ejemplo, podría afectarte en el sentido de que, pues, lamentablemente a día de hoy todavía hay muchas... ¿Pero eso sería machismo o sería homofobia? Bueno, es homofobia, pero al final yo creo que también el machismo juega mucho en base a esa mirada. Pero si machismo, según tus palabras, es jerarquía en pro del hombre, ¿cómo me puede afectar a mí si yo soy hombre homosexual? Es decir... Es que yo creo que... O sea, si ya... Porque quizás me estoy yendo un poco, pero lo que yo pienso es que el machismo en sí es eso, el... Es que yo qué sé. Porque principalmente siempre hay más complicaciones en lo que se considera que puede ser que una mujer quizás tenga más limitaciones, en el sentido de quizás antes intelectuales, pero, bueno, ahora ya no. No sabría qué decirte aparte de esto. Pero me has dicho que ahora ya no. Es decir, que a día de hoy no habría nada que diferencie el hecho de que es más podido ser hombre o ser mujer en España. ¿Por igual? No sé qué decirte. ¿Dónde lo ves? Todavía hay más directores hombres que mujeres, todavía hay más responsables hombres que mujeres. Esto es claro en el Museo Nacional de Arte de Madrid, por ejemplo, o en el Museo Arqueológico. Todos son directores hombres. Los que llevan los proyectos más importantes siguen siendo hombres y todo está mucho más enfocado a una sociedad patriarcal que no matriarcal aquí. Claro, lo que sucede es que cuando hay una vacante, para un puesto alto, se presentan más candidatos que candidatas. Entonces también es por una cuestión estadística que haya una sobre representación masculina de altos cargos. No lo creo. ¿No lo crees? No. O sea, entre el hombre y la mujer, en el tema de ya de... me saldrá el nombre. ¿Leyes? Yo creo que está más beneficiada la mujer. ¿Y es más complicado ser mujer, pese a que tienes leyes a favor? A ver, ahora me he ido más mal. Claro, yo lo de la moda no lo sabía, por ejemplo, en este caso. Se me está haciendo cambiar de parecer. Entonces ahora me está pareciendo un poquito más equitativo el tema entre el hombre y la mujer. ¿Pero las leyes están a favor de la mujer o del hombre? Depende de cuál. Dime una ley que esté a favor del hombre. No sé, alguna habrá. No sé ahora decirte. Tienes tiempo para pensar, ¿eh? Si quieres. ¿Alguna ley que el hombre sea? Si todos queremos estar en un país donde la igualdad, sin volvernos locos, ¿eh? Que también tengo mi manera de pensar en ese sentido, ¿eh? O sea, no... Si te digo si eres feminista o no, ¿qué me dirías? Soy feminista, pero no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo en nombre del feminismo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, considerar a mí es una falta de respeto, es algo que se tiene que tener en cuenta y pienso que es una persona a la que tienen que despedir, pero no por ese hecho, sino por muchos hechos anteriores que han habido. Pero considerar algo así como una agresión sexual para mí es un error y importante. Básicamente, uno de los factores así más fundamentales por el que es más complicado ser hombre, el hecho de cómo se nos entiende emocionalmente o cómo se nos percibe a la hora de tener que tratar a la mujer o cómo tener que hacer esto porque somos hombres o tienes que hacerlo esto porque eres hombre. ¿Podrías ponerme un ejemplo para que sea más clarificante? Por ejemplo, cuando hablamos a lo mejor de la depresión o hablamos a lo mejor de problemas de estrés y ansiedad, al hombre a lo mejor se le justifica más como, bueno, sí, estás estresado y tienes ansiedad y tal, pero es lo que toca, colega. El día de hoy tú conoces la ley trans. Sí. Vale, entonces, observando tu prisma, que sería de que sigue habiendo ese machismo y que de forma sistémica se pueden dar dinámicas positivas para el hombre, ¿has llegado a plantearte el hecho de pasar de ser mujer a hombre para la administración gracias a la ley trans? Hombre, yo me siento muy cómoda siendo mujer. Pero si hay un heteropatriarcado, a priori deberías tener ventajas gracias a... Claro, pero yo me siento mujer y yo soy mujer, ¿sabes? O sea, me da igual, yo no voy a cambiar en base a... ¿Pero crees que si pasaras a ser hombre administrativamente tendrías ventajas? Es que me da igual, o sea, yo creo que prima más mi felicidad que no un... Y si te cambio la pregunta, si yo paso a ser mujer, ¿crees que yo tendría ventajas legislativas? Cuotas y cupos de género, los hay hacia las mujeres, hacia los hombres no. Disminución de lo que sería la cuota de autónomos, los hay hacia las mujeres y hacia los hombres no. ¿No se contradice un poco con el tema de, a día de hoy, que haya un heteropatriarcado? Es que no... no sé. Claro, es que si pasaras a ser hombre, por ejemplo, la ley integral de violencia de género ya no te ampararía. Si pasaras a ser hombre, en cierto periodo de tiempo, como autónomo, pagarías más. Y, por ejemplo, no podrías aprovecharte ciertos cupos, cuotas de género, etc. ¿No crees realmente que ahora se está poniendo el foco en lo contrario? En buscar el impulso de derechos, libertades, etc. hacia las mujeres. Y se está creando una desigualdad. Porque yo te he podido decir muchas leyes que favorecen en pro de la mujer, pero al revés... En pro del hombre, quieres decir. Exacto. No habría ninguna. Hagamos una cosa. ¿Crees que habrían ciertos ámbitos que afectan de forma desigual y negativamente a mujeres y a hombres? No lo sé. Cuando vas por la calle y pasas por una acera, personas sin hogar, ¿qué ves más? Más hombres. Más hombres, mucho más hombres. En ciertos trabajos precarios, ¿qué ves más? ¿Hombres o mujeres? ¿De peligro? ¿De peligro? Yo los tengo que visto en los hombres también. ¿Tú cómo crees que se pueden sentir las mujeres que realmente han vivido una agresión sexual y ven que se está utilizando esta tipología? Estamos dando moscas a cañonazos. No es por ahí. Que es también una falta de respeto, no sé si de respeto, a las agresiones reales. Una agresión sexual requiere de... genera un trauma. Genera un trauma. Y a Jennifer Hermoso no la veías traumada tú, ¿no? No sé, igual ahora salgo de aquí, me tiran piedras, ¿eh? Pero igual que te digo que he peleado en un deporte muy masculino, y además hace 20 años, que yo tengo 46 años, dejé la selección con 33, porque me lesioné, me rompí tibé y peroné. Y ahora hago triatlón. Muy bien. Sí, por eso, ¿no? O sea, ahora es un deporte diferente. Lo he peleado desde dentro, he peleado en los campos, he peleado en los despachos. Mi presidente de la Federación Española de Rugby hizo un comunicado en un periódico donde le publicaron y que ponía que las mujeres que jugaban al rugby no éramos ni mujeres ni jugadores de rugby, y se lo publicaron. ¿Vale? Igual que peleo esto, pienso que se nos está yendo a las manos. ¿Quién recibe? Tranqui, tranqui. No, no, no. ¿Quién recibe más acoso o abuso callejero? Hombre, las mujeres. Vale, ahí hemos detectado algo. Sí. ¿Qué crees que se podría hacer para revertir eso? Quizá más campañas de conciliación, más educación, ya desde el colegio. ¿Crees que la cultura formaría parte de la educación, o mejor dicho, la educación formaría parte de la cultura? Claro, sí, 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 desde luego. ¿Y crees que hay culturas más machistas que otras? Sí, en el mundo sí. Y en España creo que también. Entonces, ¿crees que en España quizás hay un modelo migratorio demasiado laxo y que esto puede acabar afectando? Es que han salido unas estadísticas a nivel de violencia de género y se ha observado que alrededor del 50% de esa tipología de delito la han cometido inmigrantes, que al final es un 12-15% aproximadamente de la población. Pero yo creo que la gente que más comete delitos es la que menos recursos tiene. Entonces, no es que se justifique, desde luego no se justifica, pero tienen más problemas para llegar a ciertas ayudas, bueno, básicamente ciertas ayudas. Entonces, creo yo que lo que hacen es tirarse a lo que tienen a mano, que es robar o meterse con compañías de dudosa reputación. Claro, pero robar para comer por una situación precaria, hasta cierto punto puedo entender que esa persona lo haga. Ahora bien, que haya, por ejemplo, violaciones grupales y que haya una sobre representación de cierto perfil de inmigrante, ¿por qué sucede esto? ¿Por la cultura? ¿Por la religión? No lo sé. ¿Tienes miedo a que te llamen racista? ¿Yo? No. Vale. No, 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 me da igual. Me alegro y mucho. Hasta volverme a formular. Tú me decías que hay machismo a día de hoy, que podríamos hablar de un contexto heteropatriarcal, ¿no? Entonces, yo te pregunto, si yo paso a ser una mujer para la administración, gracias a la ley trans, yo pasaría a tener ciertas ventajas y privilegios que siendo hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde está el machismo? Lo que te decía, por ejemplo, cuotas, cupos de género, disminución en cierto momento de la cuota de autónomos, la ley biogen, siendo hombre no me ampara, siendo mujer heterosexual, sí. No sé, yo creo que, no sé, es que aquí no sabría qué responder, ¿verdad? Pienso que desde el punto de vista de la salud mental a los hombres se nos tiene como un poco más apartados. Por el camino al que tú mismo has conducido a la entrevista, ¿sabrías decirme alguna estadística en la que creas que el hombre sale damnificado comparado con la mujer? Sobre salud mental. No sé, es que no estoy muy puesto en estadística, no te voy a mentir, no la veo todos los días. ¿Qué crees que le puede pasar a alguien que sufre una depresión extrema? ¿En qué puede acabar esto? Pues tentativas de suicidio. Claro, el 75% de los suicidios recaen sobre los hombres, más del 80% de sinogarismo recae sobre los hombres. Entonces, ¿dónde verías el heteropatriarcado? Quizá en el trato o en ciertas cúpulas de ciertos sitios, por ejemplo en los hospitales, nuevamente los jefes de departamentos son todo hombres, aunque la mayoría son mujeres, que son médicas, enfermeras y demás. En historia, por ejemplo, aquí en la facultad mismo, pues pasa igual. ¿Con los profesores? Hay profesoras y profesores, pero sí que es verdad que el legano es hombre, el rector es hombre, ¿sabes? O sea, sí que hay mujeres, pero parece que llega un techo de cristal, quizá, el llamado techo de cristal. ¿Tú crees que es por cuestiones de dinámicas sociales como sería el machismo? ¿No crees que puedan ser por cuestiones biológicas que la testosterona genera que el hombre sea más ambicioso? Bueno, creo que la testosterona genera más violencia, por así decirlo. No una violencia, bueno, una rivalidad. Rivalidad, exacto. Al mismo tiempo, el hombre es más valorado por el estatus socioeconómico y la mujer quizás más por la belleza. Entonces, ¿no crees que el hecho de tener más recursos económicos para el hombre pueda ser algo goloso? Pero eso son misiones muy antiguas. O biológicas. Hombre, sí, biológicamente al hombre se le ha considerado protector y que está por encima, pero lo único que tiene... No, por encima, no. De manera diferente. El hombre no es visto como la figura del proveedor. ¿Tú crees que hay ciertos futbolistas que si no fueran futbolistas estarían con chicas que son muy guapas? Claro, pero eso ya es la erótica del poder. Ah, amigo. No hay que criminalizar a la víctima. Esto es lo que se está diciendo. Ok, pero me gustaría saber si la víctima hubiese salido diciendo, señores, a mí no me gustó, pero tampoco quiero darle más importancia. Para mí no ha sido una resión sexual y no quiero que me utilicéis para hacer bombo sobre este hecho. Pero no sé si se lo hubiese criminalizado desde el lado feminista. ¿A ti qué te ha parecido? Que hayan marchas, manifestaciones para denunciar el beso de Rubiales, pero ley del solo sí es sí. Última hora, uno de los chicos que están implicados en el caso de la manada de Pamplona, le han rebajado un año la condena. ¿Por qué la gente no sale a la calle? No lo sé. No lo entiendo. Porque es que además, si consideramos este tipo de actos, que no digo que no se tengan que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero si utilizamos este tipo de actos como agresiones sexuales, cada día hay uno. Si vamos a llenar los juzgados de este tipo de actos, cuando no va a haber sitio para los que realmente hay que denunciar, que sí están pasando. ¿Tú quién crees que debería visibilizar esto? ¿El feminismo? Que supuestamente nos dicen que es igualdad. ¿Habría que impulsar el masculinismo? ¿Quién debe hacer esto? Hoy en día es muy complicado esto. Porque, a ver, el feminismo realmente lo que es es igualdad, ¿no? ¿A día de hoy también? No, 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 no. Pero tanto en un lado como en el otro, ¿eh? Para mí es igual de machista. Es decir, no, te lo explico con mis palabras, ¿eh? Porque una mujer se queja mucho, a lo mejor, de que su marido o su pareja no es capaz de poner la lavadora. Pero cuando le haces la pregunta, si se te pincha la rueda del coche, ¿tú qué haces? Llamar a mi marido. Pues estás siendo igual de machista. Ya para acabar esta última cuarta ola de feminismo, ¿por qué crees que debe luchar? Pues por seguir teniendo nuestros derechos como mujeres y... Pero están ahí. Igualdad, sí, pero todavía falta mucho. Como te digo, hay más contrataciones que... Pero no es por cuestión de decisión personal, ni aspectos biológicos, que el hombre tenga más testosterona y esto genere que sea más ambicioso. ¿No crees que puede ir relacionado por ahí? ¿Quieres decir algo? Que he puesto mucho el micro aquí, pero aquí poco. Es que yo hablo mucho de... Te van a acusar de machista, ¿eh? Por haber invisibilizado a tu pareja. No, es broma, es broma. No, no. No, no.